La crisis del 2008 trajo consigo un cambio de paradigmas en lo que respecta a la economía. De acuerdo con información publicada por The Economist, después de la caída de Lehman Brothers, símbolo de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, los líderes de los países más ricos y desarrollados se juntaron a discutir sobre las nuevas condiciones que vendrían para la economía mundial. En dicha reunión, el G20 se comprometió a rechazar el proteccionismo para dar paso a una economía global abierta. Sin embargo, dicha promesa no se cumplió del todo. Si de 1986 al 2008 se tenía una tendencia positiva de las exportaciones mundiales como porcentaje del PIB mundial, no se ha podido recobrar dicha tendencia en estos últimos años. También la tendencia de indicadores como la inversión extranjera directa se ha visto por debajo de su pico alcanzado en el 2007. The Economist afirma que los inversionistas han optado por inversiones de mucha liquidez, aprovechando las altas tasas de interés de los países en vía de desarrollo, en comparación con las de los países desarrollados. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han recomendado diversos gobiernos que fomenten reformas estructurales con las que puedan darle a los mercados incentivos necesarios para apostar por la inversión extranjera directa para que posteriormente se dé un mayor dinamismo en el mercado interno. Dicha organización considera que la disminución en las expectativas de crecimiento de México se puede deber más al débil mercado interno que por condiciones adversas de la economía global. Mientras los gobernantes proclaman que la salida a la crisis es la liberación de los mercados, los países ven con recelo las importaciones y el aumento en la demanda de sus instrumentos emitidos por sus respectivos bancos centrales. Por ello, sin caer en el proteccionismo, los gobiernos están aplicando políticas que bloquean a las importaciones con diversas excusas. Diversos países ponen requisitos a proveedores que surten a sus gobiernos con el objetivo de darles prioridad a productos nacionales, para así evitar aumentar el déficit de las balanzas comerciales.